Ella se fue de su pueblo Y ya la trajo a buscar trabajo Hoy es muchacha por horas Hoy es la gran cita de otra cabecita Ella se fue de su pueblo A buscar dinero Allí en la ciudad Ahora está lejos de casa Dejó las muñecas Y ahora su mamá Y esta jungla de cemento Que a ella la trajo A buscar trabajo Hoy es muchacha por horas Hoy es la gran cita De otra cabecita 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 La heredera de Cenicienta Tu príncipe te necesita Cabecita Cabecita Fuiste justo a golpear la puerta Cabecita ¿Dónde sería la cita? Cabecita 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 Ella se fue de su pueblo Ella se fue de su pueblo A buscar dinero Allí en la ciudad Ahora está lejos de casa Dejó las muñecas Y ahora su mamá Y esta jungla de cemento Que a ella la trajo A buscar trabajo Hoy es muchacha por horas Hoy es la gran cita Cabecita 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 La heredera de Cenicienta Tu príncipe te necesita Cabecita Cabecita Fuiste justo a golpear la puerta ¿Dónde sería la cita? Cabecita Cabecita En ese libro de cuento Tu Mi bella princesita Cabecita Cabecita Fuiste justo a golpear la puerta ¿Dónde sería la cita?